señores bienvenidos a un nuevo vídeo de random access mi nombre es juan morel y hoy tenemos comparativas y señores galaxy s21 fan edition contra el real gt2 teléfonos que son muy buscados en la web porque tienen mucha potencia porque a pesar de no estar en vidriera hoy son muy potentes y muy solicitados porque porque no una versión que salió hace un tiempito capaz que sale unos dolaritos menos y lo puedo tener es de buen rendimiento qué pasa porque no lo comparamos bueno de eso se trata este vídeo verde que se trata su ficha técnica puntualizar cuál es mejor algunos ya tienen su posición estén bien marcada y dicen éste ya sé que es mejor no hace falta ni pensarlo otro dice no 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 hay que ver que ver hay que analizar quiero ver detalles quiero ver pruebas querido y acá estás para eso suscribirte dale click a la campanita dale like al vídeo y participar en nuestra pestaña comunidad dejarnos algún comentario saludos a toda el latinoamérica y a españa que nos ven cada vez más vamos a meternos ya de lleno mientras me rasco la espalda metámonos de lleno en esta comparativa dos teléfonos fuertes y dos teléfonos muy fuertes y de prestaciones muy buenas que las vamos sirviendo a lo largo de este vídeo vamos a empezar por el galaxy s21 fan edition que tiene una dynamic amoled como pantalla 2 x 64 pulgadas full hd plus con 120 hertz de tasa de refresco realmente una pantalla impresionante pero no está muy lejos de lo que es la pantalla amoled de 6,6 pulgadas full hd plus con 120 hertz de tasa de refresco y una cantidad de densidad de píxeles de 398 para el real gt 2 la verdad en ese sentido son distintas pantallas pero con muy buena definición estamos apuntando altos y son un teléfono de alto rendimiento con lo cual acá se nota muy bien el brillo el contraste la nitidez de imagen si vos estás mirando netflix o algún contenido en full hd o en 4k incluso vas a tener una muy buena respuesta por ambos en este caso y es una tecnología que no es la de hoy que hace un tiempito atrás ya que fue lanzaron estos productos sin embargo responden a condiciones de las de hoy sin ningún tipo de problema y sin despeinarse ambos teléfonos tienen el mismo procesador el snapdragon triple 8 o 888 el cual es o por lo menos fueste hace siete meses atrás el tope de gama de los procesadores con lo cual era el máximo de lo máximo ahora hay nuevas versiones hay tres versiones nuevas o cuatro versiones nuevas de potentes procesadores pero está dentro del timing lógico no el galaxy s 21 cuenta con dos versiones en cuanto a la memoria ram 6 u 8 días de ram ahí vas a tener que consultar en tu punto de venta cercano cuál es el disponible en el mercado no mientras que el real gt 2 incluía dos modelos y el de 8 y el de 12 días de ram pero además es lp ddr 5 tecnología súper nueva de alto rendimiento de muy buen nivel con lo cual ahí les voy a dar un empujoncito más al real no significa que es superior ni mucho menos pero tiene un plus por la tecnología desarrollada detrás en los dos casos vamos a encontrar dos versiones de almacenamiento 128 o 256 gb de almacenamiento interno sin posibilidad obviamente de incorporar una tarjeta sd porque digo obviamente porque en realidad los teléfonos de semi gama alta ya no incluyen esta oportunidad ni hablar los gama altas y los dos teléfonos el galaxy s 21 y el real gt 2 tienen tecnología 5g es decir van a poder conectarse cómodamente como cualquier otro lugar este que ya incluye la tecnología de la conectividad 5g con lo cual están súper actualizados no tienen jack de 3.5 para incorporar auriculares con cable acá ya derivan a lo que es la tecnología bluetooth en ambos casos también tienen respaldo para eso no no es lo mismo conectar un auricular bluetooth en algo que tiene 8g de ram o 12g de ram que el rendimiento no baja nunca que la batería está optimizada etcétera que cuando vos tenés que sufrir porque este tu teléfono es un teléfono que no está optimizado para eso sí android 12 para los dos no hay confirmación de la actualización a android 13 pero si tienen android 2 en las dos versiones con lo cual también está actualizado si son compatibles con el puerto usb el tipo se no es necesario comprar cables no es necesario comprar ningún tipo de accesorio adicional y también confirmaron ambos fabricantes que son compatibles con nfc hasta acá dos teléfonos muy parecidos con una puntita más arriba la de real pero ahora viene el plato fuerte después de que te suscribís a este canal también le clica la campanita acá abajo vas a ver otras cosas más mira ahora te muestro vamos a ver un par de cosas más interesantes a una cosa antes de avanzar podés comprar cualquiera de estos productos que estás viendo en el canal incluso de otros vídeos en amazon gracias al enlace que te dejo abajo en la descripción en el comentario fijado para que vos puedas ver todo en amazon dependiendo simplemente de la disponibilidad que vas a tener en tu país en tu región porque amazon llega pero hasta ahí no más en muchos países bueno por lo menos te ahorro un clic y lo vas viendo por ahí seguimos con la comparativa galaxy s 21 f o real gt 2 con cual te quedas vos batería de 4500 mil amper para el de samsung con carga rápida 25 watts y carga inalámbrica incorporados y ahí le empieza a sacar un poquito a distancia aunque lo sorprendente del día en gt 2 no es que no llegue sino que tiene más batería 5000 mil amperes y una carga rápida de 65 watts lo que permite cargar el 50 por ciento del teléfono en aproximadamente 15 o 20 minutos una calidad impresionante en la recarga en donde parecía que aflojar real lo supera ampliamente y le muestra carácter sin lugar a dudas eso sí no tiene lo que es carga inversa ni carga inalámbrica pero a qué te importa si tenés un cargador de 65 watts no te debe importar mucho tampoco si vamos a hablar de la fotografía que acá sí saca un poquito de ventaja samsung siempre sabemos que samsung tiene un nivel bastante alto y evolucionado de cámaras lente frontal de 32 megapíxeles para la cámara selfie filma en 1080p 30 fps se quedó ahí mientras que el real gt 2 incluye un lente sony de 16 megapíxeles con 1080p de filmación máxima y 30 fps obviamente que al ser sony el lente te da un prestigio adicional es mucho más potente el producto pero acá a veces hay que darle la razón a samsung que ya venía trabajando con todo el perfil de tecnología del s21 original volcado a esta versión de fan edition si vamos a hablar de la cámara trasera acá sí vamos a incorporar o vamos a analizar varias cosas una curiosidad sobre todo el galaxy s21 f tiene tres lentes 12 8 y 12 megapíxeles con tecnología para filmar en 8k inclusive hasta ahí todo bien creo que a reproducción muy bien la tecnología no salta al lente de 108 megapíxeles obviamente pero tiene módulo un módulo discreto y potente de muy buena calidad eso ni hablarla sobre todo el vídeo aprovechen lo si lo tienen a mano aprovechen lo mientras que el real gt 2 incluye escuchan bien porque es interesante un lente sony de 50 megapíxeles un lente samsung de 8 megapíxeles con la particularidad se puede configurar como ojo de pez y otro lente de 2 megapíxeles con la capacidad de filmar en total todo el paquete todo el módulo filma en 4k y 60 fps no está del todo a la altura de samsung pero tampoco quedó al margen tiene una tecnología terrible con accesorios muy buenos y con el aporte de samsung incluso en el lente de 2 megapíxeles con lo cual incluso te dice mira yo tengo la misma tecnología que él podrías elegirme tranquilamente ahí pone realmente el desafío real gt 2 por eso es importante analizar estas fichas técnicas aunque sea un bodrio ver un power point está bueno en prolijar las cosas y decir para 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 yo estoy pagando una cosa estoy pagando la otra importante el lector de huellas están bajo desde debajo de la pantalla en ambos modelos y nos metemos de lleno en lo que es el precio de referencia de este teléfono de estos dos teléfonos del galaxy s21 y del real gt 2 el galaxy s21 está en aproximadamente entre 700 y 720 dólares dependiendo donde lo busques donde lo estés rastreando vía internet o comercios de tu cercanía mientras que el real gt 2 todavía se puede ubicar dependiendo del marketplace que estés buscando a partir de los 500 dólares con lo cual tiene incluso un beneficio de 220 dólares de diferencia que pueden marcar realmente la diferencia entre un teléfono u otro nada les dejo esta comparativa sólo para reflexionar cuál es mejor a mí me parecen muy parecidos pero me gustaron algunas cosas del real gt 2 como para tener en cuenta al menos no sé si para compararlo pero en este caso le movió el banquito le prendieron el samba al galaxy s21 f así que te hago a te abre mi pregunta mejor dicho comentario acá abajo cuál te parece mejor cuál elegiría a vos comentarnos suscribite al canal dale clic a la campanita de laica al vídeo hemos hecho todo lo mejor en esta comparativa entre uno u otro mi nombre es juan morel espero que te haya gustado el vídeo si te gustó darle un like pero soy un montón nos puede aportar un montón eso así que te veo pronto en un vídeo nuevo cuídate